Bueno, a ver, a ver que sale Vamos a buscar a los Bokoblin blancos que aparecen aquí Me parece, yep Escudo nuevo, yuppie ¿Para qué sirven los escudos? Para deslizarme No, en serio es para Lo único que yo los uso Oh, que asqueroso Jabalí Morirá de la forma más horrible posible No, manches, acabo de agarrar esta espada ¿Cómo que se? Máximo le calculo de 2 a 3 golpes Pero bueno Igual, vamos para acá Esperemos a que cargue Que el teleport surta, efecto Oye, venía un sujeto con un burrito Permítanme unos momentos Veamos si los videos que cargué a YouTube Mario Kart y The Legend of Zelda Ocarina of Time, si se cargaron Sí Los tienen si Alguien los quiere ver, claro Link se va a morir de calor A ver Hay que robarle poco Listo, más que suficiente ¿Cuánto que aparece una moldora? En 3, 2, 1 Ah, está muerta la de aquí entonces Ya la destrocé Creo que era la moldora real Es que hace mucho El gastar Están muy geniales Y bueno, salieron los otros 2 Más todos los de Centaleón que hay Aquí pues solo con estos Por cierto Solo con esas botas Te puedes mover con facilidad Las botas de desierto Si no, pues Tienes esta opción Pero solo tienes 3 Así que Aprovechalos Por cierto Aquí te puedes deslizar Mucho mejor Creo yo No, ni tanto Ni tanto Un poco de excepción La verdad Sandías en el desierto Sandías en el desierto La cara de Link Así Sandías Que me las lleve Dice No manches No esperan encontrar sandías Sandías en el desierto Que cosa Esperan encontrar una moldora La verdad Para destruir la espada Pero no se ve Ni una cerca Creo que esos son coyotes No son lobos Ah, me gusta más la otra Link fotógrafo Sé lo que quiera hacer Con Link ¿Por qué no avanzo? ¿Cuántos grados estará El pobre Link? Y una cosa Uy, esa arma Sí se va a romper ¿Ya no traigo Armas de hielo? Uy, qué mal Qué decepción Este Si es que alguien está viendo el video Adelántalo Esto es Aburrido en sí Es que Link a caminar En el desierto No hay No hay nada Este lugar es Yo quiero una moldora Para pelear ¿Qué tal si vamos hasta acá? A ver Si hay una Y nada Que ya no Santoro de aguac Aguac ¿Qué es eso? ¿Qué es una aguac? Uh, la granada ¿Por qué es eso que ahora no haya Pairis o haditas? Vamos a ver ¿Puedo mejorar algo? Uh, tú eres pálida No fue buena idea Dormirme bajo el lajo Pobrecilla No sé Se me hizo Un poco menza Eh ¿Puedo reforzar? ¿Eso es en serio? Fragmento de estrella Cosa que no quiero gastar Rana escurridiza Diez Diez me estás cobrando Es una barbaridad Atrapar a esa rana Este sí Ahora les doy algo Una preview De lo que pasa Pobre Lick Agrava signifugas Prenda Goron Fabricada por Ilianos Al estar elaborada Con materiales signifugos Ofrece resistencia al fuego La granada Incrementó su defensa En tres Un trabajo impecable A veces me da miedo De lo perfecto que soy Se mamaron Un trabajo impecable ¡Gracias! 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 Eh... no esperaba que los lisalfos apareciesen, la verdad ¡Ah! Se rompió la espada, chafa A ver, esta porquería ¿Otro? ¿Dónde salen estos tipos? ¡No! Uno de fuego ¿Qué rayos? ¿Por qué hay uno de fuego? ¿Por qué hay uno de fuego en el desierto? Normalmente están en... En el volcán, ¿qué pedo? ¡No me había tocado! Es hasta curioso Yo esperaba electricidad y el vato así me empieza a quemar así ¡Guap! Sí, fue muy raro Y parece que va a hacer frío A ver... veamos... Ahí es donde puede haber otra moldura ¡Puede! No lo aseguro A ver... ¡Ger, jejer! Eh... no, creo que está morida, mira Ya me habría aparecido moldura Patíbulo del desierto, no manches Así se llama el patíbulo del desierto de Zelda... Tui Like Princess Joder, qué recuerdos Pero no, no hay moldura Está morida Hay muchas piedras gratis Puede salir hasta un... No iba a decir diamante, pero saliste tú Tú eres un bruto, no eres un diamante bruto Joder, 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 joder Joder, joder, joder Joder, 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 joder No déselo Se murió Refiero esta que la porquería que llevaba A ver... Puuu... ¿Puede eso? A ver si necesito el mandoble Jeje Topacio Espera algo mejorcito Oh como esto Rubito, pasio y zafiro Ámbar Pues no está mal Y arriba no hay nada Hay un colo Bueno pues ya saben aquí En este lugar en exclusivo En el patíbulo del desierto Hay un chorro de piedras gratis Para farmear cuando quieras Yupi Bueno hasta aquí es el video Adios